Conoce el line-up de IDC México 2020 Hola hola empo fans, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traemos uno muy especial y que seguramente los va a emocionar demasiado Llegó el momento del año en donde se revela el cartel para el festival electrónico más grande de México Así es, estamos hablando de IDC México 2020 Hace unas horas a través de su página en Facebook y el radio show oficial de Insomniac, Sir Pascal Rotella Fue revelando poco a poco quienes conformarán el cartel más grande hasta la fecha Como recordarán, este 2020 IDC regresa no con uno ni con dos Sino con tres días de festival para todos los amantes de la música electrónica Además de nuevas experiencias No se diga más, aquí les presentamos a los artistas más destacados que este año va a traer el festival Tras una espectacular participación en su gira A State of Trance, Armin Van Buren llega por primera vez a IDC México para 2020 De igual modo el legendario David Guetta regresa este año para encender y contagiar de energía a Kinetic Field en esta séptima edición Gran oferta de House y Tecno para este año IDC recibirá la reencarnación en persona de la música electrónica El mesías de los raves y Adaline del movimiento Acid House Así es, una de las mejores noticias para este año es el regreso del rey Carl Cox para esta edición Así como grandes exponentes de ambos géneros para nuevos escenarios Este año podremos ver a Joris Bourne, Marco Carola, Sven Bat, Kulsh, Dom Dola Entre muchos otros dentro de la gran oferta del festival número uno de Insomniac La energía del Big Room, Future House y Progressive regresa ¿Qué sería un gran festival sin energéticos beats? Pues Oliver Heldens, Don Diablo, Cashmere y el segundo show en el mundo del proyecto 2 igual a 1 de W&W y Timmy Trumpet Son solo algunos de los artistas que se van a apoderar de los grandes escenarios que tendrá Electric Daisy Carnival El talento empo y más labels se hará presente Como cada año no pueden faltar los mejores soldados de nuestro sello para poner nuestro nombre muy en alto Con ellos podrás escuchar desde House, Bass, Hardstyle, Boombatón, Trance y por supuesto hasta Sightrans Espera ver a Francis Dávila, Ivy Cast, Karina Rosé, Sa, Charlie Atom, Jan Varela y Gustavo MX Reventando cada uno de los escenarios A la fecha este será el cartel más grande que EDC México ha presentado con la edición de más de 200 DJs Y no es para menos, el festival busca año con año seguir creciendo y ofrecer a miles de fans la mejor experiencia de sus vidas Escenarios Durante la tan esperada séptima edición del festival los headliners podrán esperar ver 7 escenarios y 2 art cars Este 2020 traerán una energía completamente nueva al festival a través de Kinetic Field El más grande que el festival haya visto Y serán los primeros en ver los elementos del festival Incluyendo el Neon Garden más grande y un Circuit Grounds recientemente diseñado Además de un nuevo escenario que despertará tus sentidos llamado Bionic Jungle Habrá más instalaciones de arte y un plano del escenario más amplio Una adición adecuada para lo que ya se ha convertido en el festival de música más grande del país Rodeado de una rica cultura llena de elementos históricos ¿Qué tal? ¿Les gustó este video? Pues déjenos saber en los comentarios qué artistas ansían por ver Si les ha gustado este video no olviden darle manita arriba y compartir con todos sus amigos para que nuestra familia siga creciendo Aquí les dejamos nuestras recomendaciones de la semana No olviden darle click a las tarjetas También les recordamos que Tío EMPO tendrá boletos para que nos puedan acompañar a IDC México 2020 Solo tienen que estar pendientes de nuestro canal y de nuestras redes sociales A todos los que ya forman parte de nuestro grupo selecto de colaboradores en Facebook Seguramente tendrán asegurado su lugar Y si no sabes de qué se trata ser colaborador y quieres ser uno de ellos En los comentarios te dejaremos todos los detalles Vaya buenas noticias Ahora sí, hasta la vista Esto fue EMPO TV ¡Gracias por ver el video!